Somos WowMX.TV Muy buenas tardes, bienvenidos a Depor 13 TV Y esto es lo que está rondando las redes sociales Resulta y acontece que estamos nada más y nada menos Que iniciando el programa de Depor 13 TV El último que vamos a tener Sí, probablemente Se corre el jefe de Estados Unidos La pole position se lleva a Charles Leclerc Y mi tocayo Sergio Pérez saldrá en el noveno lugar Mañana se corre la carrera sprint Santiago Baños negó que América jugará como local en Estados Unidos Mientras está cerrado el Azteca por remodelación De hecho, este viernes ya empezó No, eso es mentira, eh Empezó a pintarse el estadio de la Ciudad de los Deportes Con los colores de las águilas ¡Cayeron! ¡Mentira mil! Eso fue para un comercial Y el día de los Santos Inocentes Ay, bueno En fin, suele ocurrir, señores Mencitos los que se lo creyeron, ¿no? Sí, sí, no hubo muchos Muchos Ayer los Astros emparejaron la serie por el campeonato de la Liga Americana Mientras que los Phillies se adelantaron en la serie por el título de la Liga Nacional Este viernes hay actividad en ambas brackets O en ambas, sí, brackets ¿Ya ves? De las finales ¡Vamos a iniciar! Esto es Deportes TV Yo soy Sergio Venegas Muy buenas tardes Vamos a darle la bienvenida al señor ¿Cómo dice que se llama? Ah, sí, Miguel Aguirre Una disculpita ¿Qué pasó, Sergio? Un gusto estar nuevamente aquí en Deportes TV Primeramente, no son finales de conferencia Son series de campeonato Son series de campeonato Son series de campeonato En otro deporte Donde están muy grandotes los jugadores Ahí sí se dice final de campeonato Bueno, discúlpame O final de conferencia A ver, cuando mata capitán no gobierna Va a dar dinero Lo que está escrito Es lo que se tiene que leer Si hay errores Quejate con quien te tengas que quejar Yo nada más Un día voy a modificar la escaleta Para ver si es cierto que dices Lo que dice la escaleta ¡Ah, yo sí la gato! ¡Ay, me cago! ¡Ay, esa frase que a mucha gente Le retumba en sus centros! Bueno ¿Cómo está usted, señor? Muy bien Muy bien, la verdad Muy contento Porque hoy regresa La fantabulosa Liga MX Porque este fin de semana Ya regresan Todas las ligas En el mundo Y pues Mucha gente preocupada Por lo que pasa con Checo Pérez Y bueno Siempre Siempre Todos tienen la culpa Menos uno Como pasa en todos lados ¿No? No sé No sé de qué me hables Sinceramente Yo me hago responsables De mis errores Y procuro no cometerlos Pero soy humano Aunque parezco Dios griego ¿No? Se fue El churrumay Sin limoncito Se fue El homeless En fin Vamos a iniciar Este programa Vamos a ver Qué es lo que Vamos a hablar Del equipo Del pueblo Patéticamente El Atlante Yo iba a decir Las chivas rayadas Del Guadalajara ¿No? Porque Pues es que Se amaga Se amaga Y se dice Que el Atlante Es el equipo Del pueblo Ah no Sí, sí, sí Era Ya no Ya no Ya no Es el equipo Del pueblo ¿O sí? ¿Usted considera El equipo Del pueblo? Pues ya lo regresaron Al pueblo Donde Donde es originario Se supone Pero pues Mientras que Son peras Son manzanas Pues estamos ahí Dándole ¿No? Bueno A ver Esta noche Sí, esta noche Se va a enfrentar El equipo Del camote Sientas A las tortas Ahogadas ¿Quién está peor? ¿El pueblo? Que viene Remontando Después de que Cambian de director Técnico Que siempre Se lo han desarmado Que el auxiliar Que era del arcamón No pudo La presión Lo hundió Los malos resultados O las chivas Que pues Ni en Estados Unidos Los quieren Los abuchean Porque allá También son clientes En el clásico Que se tuvo En Los Ángeles Donde Panovich Sale Y le dijeron Hasta la que se iba a morir Nada que no estuviera Acostumbrado En Chicago Nada más que Diferente lenguaje Español Inglés Pero el resultado Es lo mismo ¿No? A ver señor ¿Quién está peor? ¿Las chivas O el pueblo? Eh ¿Cuántos Son tres puntos De diferencia ¿Son muchos O son pocos? Depende Pues en una tabla General ¿No? No Es que depende Por la cantidad De De adversarios Que te tocan O sea Depende Cómo sean Los adversarios Hay que ver Hay que ver el calendario Que tiene chivas Y el calendario Que tiene Sí Porque por ejemplo No pues yo no estoy Hablando de Puebla Sí no 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 Estoy hablando de Ah bueno bueno Sí son tres puntos Pero a ver Dentro de esos puntos Considera el calendario Porque si al pueblo Le toca más difícil Pues esos tres puntos De diferencia Se pueden convertir En Ocho Diez ¿Me explicó? O sea Es Aquí la clave Es Siendo honestos Cómo está el calendario Para cada uno O sea Hoy es un partido En el cual Si gana Puebla Ya la armó ¿Eh? Literal ya la armó Y también si gana El Guadalajara Porque creo que Porque Guadalajara Porque ya no le Ya no le vienen Revales tan complicados Creo que El más complicado Que le Que le vendría Ay no Por eso Por eso te En el momento A ver Espérame Espérame Vamos a ponerlo En realidad En perspectiva Chivas no está En un muy buen momento Internamente Se está desquebrajando El equipo Pumas Mal que bien Viene de victorias Pedorras Si quieres Y después Ahorita traen Un dime Con quién verás Entre Los dos argentinos Tanto Mohamed Como el director Técnico de Rayos Que por cierto Ese fin de semana Gano porque gano Arriba Mis pumas Entonces Ay no Entre Ortiz Y Mohamed Ya se estuvieron Diciendo Ahí te va Fíjate Ahí te va El calendario Primero vamos De los del camote Power Que no está Tan sencillo Que digamos Ahí te va Hoy Chivas Posiblemente Se pueda ganar Un empate Es un buen Resultado Para ambas Escuadras La derrota Creo que sería Una vicisitud Luego va Contra los Tuzos del Pachuca Allá Va de visita Problema En el cual Es una veleta El Pachuca Te juega bien Contra equipos Y te juega mal Contra equipos Que dices Caray O sea ¿Cómo no? Después Va a visitar Otra vez Visita Al poderosísimo Chorizo Power Camote Contra chorizo Allá en Toluca El que tú Pues puede ser Verde Rojo De manzana Perón Pero no es eso ¿Estás de acuerdo? Entonces Ahí La tiene bien Pelada Y bien complicada Porque Toluca Juega muy bien Y Toluca Le interesa Entrar Entre los cuatro Primeros Después El que está Más accesible Es para que La cuña Tiene que ser Del mismo palo Se va a enfrentar A su ex técnico De local Al Arcamón Ahí en el Cuauhtémoc Y cierra Contra otro equipo Medianamente Veleta Que es el Cruz Azul Entonces Si somos honestos En este torneo Ambiguo Tiene dos derrotas Técnicamente aseguradas ¿No? Que sería Toluca Y contra Cruz Azul Que Cruz Azul Híjole Bueno Ok Es Cruz Azul Entonces O León Y con Pachuca Son unas incógnitas Y el día de hoy Tiene la posibilidad De salir avante Con un buen Resultado Catapultas Y ya nada más Con dos empates Ya calificaste Arrepechaje A lo que tú quieras ¿Estamos? Ajá Vamos con el equipo De las chivas rayadas Del Guadalajara ¿Dónde están? ¿Dónde están las perras Con cuerno? Por cierto No ha aparecido El Iván No sé qué Porque hay ese como Siempre hay que hablar Del rebaño Y que salgas del cláuset Que no sé qué Hay que Blah 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 Pero bueno En fin Ahí te va Bueno Obviamente Hay internet De alta velocidad Así es de alta velocidad Fíjate Chivas lo tiene Más complicado Papá Hoy va contra Puebla Que hoy si gana Literal Empieza Una serie de juegos Trascendentales Después Recibe a Tigres La revancha De la final ¿Dónde? La revancha Se va a dar en la final No se va a dar en la jornada A ver Primero califica Primero califica Fíjate Ahí te va Vas contra Tigres Que Tigres tiene También este Este fin de semana Ahí un Un partido Pues medianamente Complicado Si el Cruz Azul Decide salirle a jugar Complicado Pues sí Si decide salir a jugar Pues ya ves Los jugadores Que les gusta perderse Cumpleaños de las esposas Y que se sienten mal Pero bueno Ya no te juntes Con esas personas Que son Que son técnicos O que quieren ser técnicos Y que todos Los partidos Los ven complicados Me extraña Me extraña Que tú veas Hasta Este Equipos Y juegos Que se ven Fáciles Los veas tan complicados Como que Híjole Qué complicado Vas a que pierda Debo decir Cuál es el problema Cruz Azul Hoy es una incógnita Pero Por qué Incógnita O sea No quiero Demeritar El triunfo Que tuvo hace 15 días Con Digo El cuadro de los Pumas Pero O sea Le metieron Cuatro al Cruz Azul Sí Pero pues fue Pumas O sea Cruz Azul Que ya es cliente Pero es que Cómo Cómo piensas Que eso va a ser Una veleta O va a ser Este Incongruente A ver Le juega bien Al América Perdiendo ¿No? Pues 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 Usted dijiste Que hay como que Un penal Y no sé qué Pero mira A final de cuentas Vuelvo a lo mismo No puedes vivir De las especulaciones Y el Cruz Azul Es todo lo que ha vivido Toda la vida De especular Bueno Proseguimos Va y visita El equipo De los Gallos ¿No? Técnicamente Pues debería de ganar Técnicamente A ver si Gertz No le hace La malobra A Panovich Y termina siendo Que rueden Este Su cabeza ¿No? Sea la Si Si pierdes contra Gallos Pues técnicamente Yo creo que es tu ultimátum ¿No? Después En la penúltima jornada Dos juegos de cojo ¿No? Chivas contra el Cruz Azul Ahí va a ser El que cometa Menos errores Pues el que va a ganar Y cierras contra Pumas O sea También Fíjate Tiene uno Dos Tres partidos Que son complicados En el papel Ya en la cancha Pues no Entonces Te repito Hoy debe de estar Obligado el equipo De Guadalajara A sacar una victoria O esto le va a causar Una vicisitud Tan grande Que le puede generar Vicisitudes Peores Porque A ver Panovich Dejó la vara muy alta ¿Va a calificar Dentro de los cuatro primeros Como el torneo anterior? Para mí Yo creo que Si tiene Los argumentos Y sobre todo El calendario El calendario Se le Se le acomoda Para que pueda calificar Entre los cuatro Entre los cuatro primeros Tú sí ves Ganándole a Tigres Con Chivas A Tigres No A Tigres No Si acaso Le saca un empate Pero yo En el análisis frío Yo sí lo veo Que pierde Contra el equipo De Tigres Pero de ahí en fuera O sea Quitando a Tigres No tienes un No tienes un calendario Tan complicado O sea El problema Es que eres Eres las Chivas Ese es el problema Pero Donde Donde eres Es que Es que tú también Es que tú también Te quedas con la idea De que Alexis Vega Y Cristian Calderón Van a jugar No, no, no Yo sé que no van a jugar No Pero eres el asmerreír De la liga Exactamente por esa situación ¿Por qué? Si ni siquiera van a jugar O sea Hay gente tan Tan ignorante Que ni siquiera Se informa Es que no es que jueguen Es el mensaje Que le das al resto De las instituciones Pero es que El que Chivas No es el primero Ya lo sé El mensaje que mandas Es Es uno de los más grandes ¿Sí o no? Sí Y el que se supone Que es uno de los más grandes También Y creo que hizo cosas peores Sí Pero ese es el mensaje Que mandas Por ejemplo A ver Todo el mundo ya se olvidó De lo que hizo Quiñones Cuando llegó a México Que sacó el cuchillo Y que se agarró Y que terminaron ¿Te acuerdas? Ah bueno Y después los berrinchos Con el Acla Entonces a ver Chivas está en sexto lugar ¿Correcto? Tiene 18 puntos Empatado con Toluca Y nada más 19 el Atlético de San Luis Pumas con 21 Yo no sé cómo llegamos a 21 22 el equipo de Siboldi Y 27 las Águilas de la América ¿Correcto? Y el equipo de Puebla Está en el lugar 12 Técnicamente Chivas necesita Dos empates De esos partidos Para tener 20 puntos Y calificar Dentro de los 8 No dentro de los 4 Ya después La otra mamarrachada Esa de Ay es que Vas a jugar El decimonzeavo Contra el octavo Y después el no sé qué Contra el no sé cuál Pues es una reverenda Jalada Pero hoy Por hoy El partido clave Es el de Puebla Hoy 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 O empiezas Tu ascenso O empiezas a acabar Tu tumba Porque Puebla No aspira Dentro de los 4 primeros Y Panovic Le urge Sí o sí Quedar dentro de los 4 primeros Porque así quedó El torneo anterior Y se los dije Esa es una losa Bien pesada Pues es que O sea A todo mundo Que le dijiste eso Ahorita no está O sea Yo desde Desde el torneo pasado Yo lo había comentado A mí no me convencía El nivel de juego Que Que impregnaba Panovic Con las chivas Sigo Con la Con la misma idea O sea Digo Fue un golpe de suerte Un golpe de De este Pues de la divina fortuna Lo que pasó El pasto Hace 15 días Contra el Atlas Se golea Se juega medianamente bien Porque también hubo unos lapsos Del partido Donde chivas No lo No lo hizo muy bien Pero pues Se sacó el resultado Y coincido mucho contigo En que El día de hoy Es el El juego clave No sé si de la temporada regular O por lo menos Del último tercio De la temporada Porque te juegas Todo Seguir estando Seguir estando En los primeros lugares Y sobre todo El ánimo Del equipo Porque Si pierdes O empatas El equipo Se va a ir Abajo Con un ánimo Que realmente O sea Ya lo hemos visto Varias veces Con el mismo Panovic Con el mismo Panovic Chivas Se ha venido abajo Anímicamente Y lo vimos en la final Y lo vimos en la primera parte Del torneo Lo que pasa es de que Tú eres Muy quisquilloso Te hace falta Ver más fútbol Ah no Ese es Vox Verdad Me equivoqué Porque luego Dan cabezazos En los interescuadras Jugando tenis Balón Ah Según Ya otras versiones Son otras cosas ¿No? Yo creo que Él sí tomó muy en serio Detrás de Ferbalta Más bats Saludos a Silvestre Estalón Que nos ve Bueno Entonces Si tienes toda la razón Pero yo creo que Los dos partidos claves O bueno Tres Que son finales Sí o sí Hoy es la primera Tigre es la segunda Y Pumas la tercera Contra Pumas Yo creo que va a ser Va a ser prueba Para los dos Es que depende Cómo llegue Pumas Porque por ejemplo A Pumas no le interesa Estar entre los cuatro primeros Le interesa ser un underdog Sobre todo Para que Mohamed Demuestre Que Ah miren Entrando de último Llegamos a semifinales Ya perdimos Porque no tengo Los refuerzos Porque me desarmaron Esto Si me explicó O sea ya tengo yo Ya sé más o menos Por dónde va El argumento De Antonio Mohamed No bueno Es que No jugamos de la misma manera De visitante Que de local Y queremos homologar Porque eso lo ha venido diciendo Toda conferencia Postpartido Y está bien Pero ahora Que son la liguilla Pues es visita Recíproca Entonces ahí no existe El de jugar O sea Si te conviene Cerrar de local Pero si de visitante Haces un mal partido Pues te vas a tener Que fregar A cerrarlo todo De local Entonces te digo Umas depende mucho Cómo 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 llegue Esa última jornada Y ahí se puede dar El lujo de perder Contra Chivas O masacrarlos Porque si depende Que queden cuarto Dentro de los cuatro primeros Yo creo que A Mohamed No tiene nada que perder Si ya estás dentro De la liguilla ¿Estás de acuerdo? Si ganas Bueno Si Si te ganan Estás dentro De los ocho primeros Bueno Entre los cinco Para abajo Pues Ya nada más Es que Que lugar te coloca Si tienes que pelear O si tienes que Esperar Contra quien te vas a enfrentar La verdad Pumas no tiene Un calendario complicado Porque Pues ahorita Solamente tiene El partido Contra Monterrey Pero yo no lo veo Tan complicado En el sentido De que es A las doce del día Y al cuadro de Monterrey Le cuesta La ciudad de México Y mas Y mas Le cuesta A las doce del día Después viene Necaxa Que Necaxa Es una tristeza De principio a fin En su centenario León Que a lo mejor Ahí le puede Rascar El empate El Atlas Que pues Yo creo que el Atlas Ahí en ese tiempo Va Va a empezar a buscar Los puestos de play Y cierra con el Guadalajara Me parece que Que Pumas Lo tiene mas a modo Lo tiene mas a modo Y va a llegar A esa ultima jornada Para ver Que se puede esperar De Pumas En la liguilla En un hipotético caso De que pueda Avanzar directo O a un play in Que es lo que Por lo que tu mas Este Lo estas viendo Me parece que Pumas Podria Si sigue con esta inercia De resultados Y de juego Que ha manifestado En los últimos partidos Que es mas de resultados Que de juego Para a mi parecer Con el cuadro de Pumas Yo creo que ha tenido Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Pero bueno Alexis y Chicote Fueron perdonados Por Chivas Pero no viajaron A Puebla El indulto de Guadalajara Es solo para poderlos vender Claro Claro Pues es que No quieres O sea no estas haciendo Arquitectura Ni cálculos Para dimensionar Cuatro camiones O cincuenta camiones Desde un puente De tres toneladas Y medio O sea Lo que no quiere Guadalajara Y no se puede permitir Es pagarle las cláusulas De recesión Porque Exactamente No se cuanto Yo creo que por Alexis No se tanto por Calderón Pero yo creo que por Alexis Si pagó una muy buena lana Y la cláusula de recesión Ha de ser así de No me vaya a querer robar Como dicen en el largón No me quieran manosear Los camotes Y vayan a querérmelo robar Y entonces Se vaya con el América Porque le ofrecen No Subele a la cláusula Tanto de recesión Como de compraventa Y pues mira El que a hierro mata A hierro muere O sea la De hecho Este Hace año y medio Se le renovó El contrato a Alexis Vega Y ahí venía Una cláusula Muy Muy importante Que nunca han dado A conocer La gente de Guadalajara Pero esto tiene que ver Con lo que estás diciendo O sea Guadalajara Los reintegra Porque no los puede No los puede separar Porque tendrían que pagar Una multa Muy importante Y si le rescindes El contrato ahorita Pues obviamente Les tienes que pagar El resto del contrato Que tenían Quizá con Calderón No es tanto dinero Porque Calderón Termina contrato En diciembre Y pues obviamente No va a haber No va a haber renovación Pero con Exactamente Con Vega sí O sea Con Vega Te faltaban Te faltaban Varios meses Es casi un año Entonces Te conviene más esto Claro Y ahorita Las chivas no están Para regalar Ni un quinto Olvídate Cortometrajetitos Desfasados Del propietario Y Shark Tank No 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 Ahorita es Inviertale en el equipo Porque andamos En vacas flacas Papá Busca a alguien Que te Que te No sé Si va a cambiar De patrocinador Porque Para los que no sepan Como bien dice La Adrián Marcelo Saludos Es el equipo más mediocre Con la tasa de transmisión Más cara Y es el más caro O sea Es el que mayor cobra Allá en Estados Unidos Un éxito El clásico Pero en realidad Les llenaron Y les aborretaron El estadio El equipo del América Pero para haber llevado A las chivas Les han de haber soltado Una muy buena lana No 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 tres pesos Pero Lo recuperaron en taquilla Te lo garantizo Pero bueno Pues sí Algo más que agregar De este partido Marcador Pues yo creo que Van a empatar Empatan un Un uno a uno La verdad es que Es que chivas No tiene argumentos Como para decir Que va a golear Todos los partidos O que va a salir A este A comerse A los rivales Sería sorpresa Si gana Pues Sí y no O sea Sería sorpresa Pero también Lo vería como algo Normal Por cómo está La situación De Puebla Por planteles ¿No? Pero entiendo Exacto Ok Ahora te pregunto Si Puebla Descalabra A chivas Eso sí sería Algo normal Eso sí sería Algo normal Es la Es la campanada Del torneo Del Puebla No No Del Puebla No Yo te iba a decir Yo creo que empatan A roscas Partido aburrido De a ver quién Casi casi Me los imagino así De la pelota en medio Y Betu Ay no tú No 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 Pero Betu Bueno Espero equivocarme Y espero que sea un partido De vuelta Pero bueno Ok Vamos al siguiente ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir? No Digo ¿Cuándo has visto? ¿Hace cuánto no ves Un partido de ida y vuelta En la Liga MX? No sé amigo Es que yo ya no le veo Casi ya no veo la Liga MX Yo estoy ahorita Tradísimo En la mejor parte De la Liga Tailandesa No hombre En esta época Los atardeceres Y los juegos son No tienes idea Incomparables Pero bueno Vamos al siguiente bracket Donde el América Recibe a Santos Ay Pregunta El América busca A hilar su cuarto Triunfo consecutivo ¿Qué tan favoritos Son las águilas Ante los que Por Dios Santos Santos Laguna Está para llorar Lo desarmó El grupo Arlegui Para armar bien al Atlas El Atlas no levanta Se va a pique De los Santos Antes Cuando estaba Darwin Quintero Chucho Benítez Decías Aguas con Santos Porque era el karma Y el coco De la América Ahorita es una caricatura Ahorita Santos Si bien le va Y saca el empate O que no reciba Más de dos Se va a ir contento Ojo eh Ojo que Diego Valdez Se lesionó Entre semana Entonces Hay alarmas En Coapa Sobre todo Porque pues Era el que El que estaba Haciendo el fútbol Champán El que pisaba La uva El que repartía El queso A ver Cómo les va Porque ya está El desgastador Martín Y Quiñones Pero ¿Quién les va a filtrar? Porque la Jun Ya se va ¿No? Ah pero La Jun Era otro tipo De Ya sé Pero Es la gira Los partidos De la Dios La Jun Lleva retirado Como dos años Pero sigue cobrando ¿No? Entonces ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama esto? Empleado Vitalicio No ¿Cómo se le llamaba? Este Ay Cuando te pagan No mire No te presentas A trabajar Este Aviadores Ya me acuerdo ¿Es un aviador? Y también Vuela Como las águilas De la América Bueno Más bien parezco Este ¿Cómo se llama? Un Vampiro Pero bueno Total Volviendo a lo importante Santos A ver Descríbeme Descríbeme a Santos En una palabra Mediocre Desgracia Es una desgracia No La verdad No Es que yo siento Que no es culpa O sea Entiendo tu punto Comparto Que sea mediocre Pero yo creo Que es una desgracia Que el Grupo Orlegui Los haya adquirido Y los hizo Como quiso ¿Sabes cómo me lo imagino Al Grupo Orlegui? Como las hienas Del Rey León ¿A qué le dices? Un potofo Así Así me los imagino Y dándole Dándole Shinji Dándole Shinji es el Atlas Y Oye Ascar Y bueno Obviamente el dueño Sería Ascar ¿No? Oye Ascar ¿No tienes un jugadorcito? Ay sí Sí compadre Sí es que tenemos hambre Les envío un jugador Pero los quieren aprovechar Ah pues es que no lo enviaste solo ¿Sí me explicó? O sea Hazme cuenta que estoy viendo El Rey León Pero en la vida real Es que también O sea El Grupo Orlegui Y Grupo Pachuca No sé si entiendan El fútbol O por lo menos Le están manejando A su conveniencia Y me explico A ver Pachuca Está desarmando Y prácticamente Desarmó El equipo Con el que fue campeón Hace menos de un año O sea Hace un año En la apertura 2022 Fue campeón Y subcampeón Hace un año y medio Fue campeón Y subcampeón Y prácticamente El único que sigue Sobreviviendo En Pachuca Es Sánchez Y Almada Y Almada Nada más O sea Todos los demás Ya se fueron Ya los corrieron Ya todo Algunos hicieron Y creo que En el caso de Santos Es la misma cantaleta Ya pasó la época Digamos Exitosa De Orlegui Con Santos O de Santos Con Orlegui Empezaron a vender Empezaron a repartir A los jugadores Importantes Ahorita como que Están tratando De sacar Jugadores Que por lo menos Les puedan dar Empezando a A rascar En algunos Equipos Como fue el caso De Vergara Como fue el caso De Bruneta Que llegó Al cuadro De Santos Pero creo que Esto Lo están manejando Por etapas Por épocas Hay una época Exitosa En el equipo Y hay una época En donde Nos tenemos Que Transformar Que tenemos Que sacar Nuevas caras Nuevos Nuevos jugadores Pero también Si quieres O pretendes Ser un equipo Competitivo Lo tienes que hacer Conforme a la marcha No lo tienes que hacer De Dame chance De ser Este Trascendental Dos años Y otros dos años Voy a ser Intrascendente Voy a jugar Muy feo Ni siquiera Voy a llevar Este gente Al estadio Porque también Santos Era uno De los equipos Que más gente Llevaba al estadio Y ahorita Prácticamente No llena El Estadio Bueno Eso es castigo De la afición Por los malos resultados Y como han hecho El manejo del equipo Pero a ver Te pregunto Bien sencillo Ahí te va Es el momento idóneo Para que su arquero Lesionado El albertano Digo Este Que Se le ha ido Vitor No Es que A ver A ver Termina Regrese O sea Es el momento idóneo Para que regrese O sea La verdad No ¿Por qué no? No tienes nada Que perder Y te vas a enfrentar A una buena prueba De fuego Total Un par de goles Más O una tercia De goles Parece que Esa 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 posición Para la selección mexicana Está condenada Que sean Con gente Que es goleada Ah Yo pensé Que con bandita En el En el cabello Con cabello largo Pero bueno También También Pues Acevedo Ahí va Nada más Que uno tiene chinos Rubios Y el otro Pues es negro Azabache Lacio Este Azabache Lupa Esparza Pero bueno Hablando 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 de Carlos Acevedo Me parece Que a lo mejor Si puede tener Su oportunidad De regreso Contra el América Pero también Debe decir Lo idóneo De partida Lo idóneo No es Lo idóneo No es Porque va Regresando de una lesión Y tener una prueba Tan exigente Y tan demandante Como es el América Me parece Me parece Que están Cometiendo un error El equipo de Santos O repeto O quien lo vaya a poner Hoy por hoy El América Es quien te pone A prueba Tu nivel ¿Lo consideras así? Por lo menos En este torneo Sí Ok Y te lo pongo Entre comillas Sí, 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 sí Porque también Tuvo altibajos ¿No? Acuérdate que Empezó perdiendo Y todo el mundo Se comió vivo Andrés Yardine Suárez Porque Yardine Y empiezan a regañar Y que no sé qué Pero bueno Sí me explicó O sea Fíjate cómo la vida Es una montaña rusa Las tres, cuatro Primeras jornadas Cuando lo eliminan De la Lix Cup Pedían la cabeza De Yardine De Suárez Ahorita los tiene En la cima Y ya sale Nada más y nada menos Su presidente A decir No, es que le pedimos Paciencia Y que lo dejaran trabajar Y miren Pero ¿Qué crees? Justamente cuando fue Que es Centena ¿Cómo dices? Cento a séptimo Aniversario Salió el dueño Y dijo A mí Quedar en primer lugar Máximo No me sirve de nada Yo quiero títulos Dando a entender Que lo mismo le da Si las Águilas de la América Entran en Play-In En octavo En primero En cuarto Si no hay título Todo lo que hiciste En la temporada Sirve para dos cosas Para nada Y para lo mismo Y creo que es una buena forma De exigir Porque él no se queja En pagar Si tú fueras jugador Y yo fuera Ojalá Escarraga Con ese poder adquisitivo Y me dijera Oiga Mi contrato es de 80 Aquí está Pero me vas a rendir Como 80 millones De dólares No como si fueras El peso cobre Digo Yo iba a decir Peso pluma Pero eso no tiene Nada que ver El peso cobre Que dices Te vendes Como si fueras Diamante Y eres puro carbón Y no Y según tú Te vas a hacer Diamante Conforme a la presión Y te terminas Resquebrajando ¿No? Entonces Hoy por hoy El América Para ti Es parámetro Para el resto De los equipos Pues sí O sea Sí Y no Es que sí Sí Y no O sea No porque tampoco El América Está desbordando Un fútbol Espectacular Lleva dos partidos En donde ha ganado Con goles Con falta Porque Creo que su defensa No sabe saltar bien O tiene como Que hay algún defecto En los brazos Que se empieza A este A columpiar O a este O apoyar En los hombros De los defensas Contrarios Entonces El defensa Este Que tanto Le están Este Alabando En el núcleo Americanista Pues creo que No sabe No sabe No sabe saltar Y no sabe cabecear Entonces Bueno A ver Espérame Eso ya lo sabíamos Desde que jugaba En Cruz Azul Ah pues sí Pero pues ahorita Como es El semidios Porque para mí No es un muy buen Defensa Y no es un muy buen Defensa Desde que estaba En Cruz Azul Oye a ver Por eso Te paro en seco Espérame Te paro en seco Tienes toda la razón Pero Es el mejor defensa De los que tienes ahí Con los de la M Acuérdate Lara Te digo que es la crónica De una muerte anunciada Literal Pero es que o sea ¿Quién es Lara? ¿Quién es Lara? ¿Quién es Lara? ¿Quién es Lara? Pues el hijo O sea De la jugadora Americanista Que le encanta Burlarse Y Pero cuando se lo aplican Se calientan Es que Es que es eso O sea Ese muchacho Ya ni siquiera Es titular Y por eso Tuvieron que traer A otro Por eso De la misma posición Estoy de acuerdo Por eso te pregunto O sea Tú dices El semidios Pero pues En la tierra De ciego Es un tuerto Es dueño Es rey ¿Quién tienes Que digas Le va a hacer competencia? Me gustaría Que saludos Al señor Roberto Chávez El águila mayor Escribiera Porque pues ahorita Misteriosamente Cuando vamos a hablar De su equipo Es que tengo Tosh Están jugando Para hacer Santa Claus Ya me dijo Porque Les piden disfraz Para Navidad Pero bueno Saludos al buen Roberto Chávez ¿No? Si me explico O sea A ver Miguel No tienes competencia Llega un Un jugador Medio pelo Que medio defiende Que juega bien Que hace bien Sus diagonales Sus perfiles Pues obviamente Comparado con los bultos Que tienes al lado Pues vas a brillar Y sobre todo Sacas buenos resultados Y no es faltarle El respeto a la defensa Que tiene Americanista Pero es Donde está su talón De Aquiles Malagón ha tenido Mucha suerte Varios disparos Los ha embuchacado Y los ha escupido Y ha tenido suerte Que no está el delantero cerca Que si no Estaríamos hablando De que le hubieran metido Más goles por Rebote o segundas oportunidades Que nada Pero ha tenido mucha suerte Pero la suerte Del campeón Te acompaña Claro ejemplo Tigres ¿No? Tigres La supo armar Ha hecho Más o menos Con Siboldi Que llegó de rebote Ya fue campeón Este Distituyó a un Diego Coca Que se fue a la selección No triunfó O sea Siboldi le tocó El tiempo y forma La corona Del rey ¿No? Se tuvo que marcar Dos, tres juegos En lo que los aclimataba En lo que Medio ponía en cintura El equipo Y ahí está La suerte del campeón Y el América Ha tenido resultados De suerte del campeón Ojo Aclaro Ahorita los americanos Están Oh sí Acuérdense Que ganamos Todos los clásicos Somos campeones Los quiero ver Pues espérate Así lo Es que Tienen que ver Los clásicos Así lo dicen ellos Buscan Los oficiales Ya están Hasta abordándose La estrella Ficticia A ver Miguel Eso es lo que ellos Se remontan Cuando ganamos Todos los clásicos Fuimos campeones Y los quiero ver Cuando les toque La liguilla Y en semis Que son clientes En los semis Entonces Hay que tener Mucho cuidado Les dolió muchísimo La derrota Contra el Chicago Fire Si no me equivoco Porque se adelanta El arquero Y que no sé qué Y que Estuviste 90 minutos Para ganarle Un equipo de Estados Unidos En el cual Tu máxima Es de que la Liga MX Es super No No La selección Tu liga Es superior Esos son tus dádivas Eso es lo que tú Andas presumiendo Ya la selección Ya no puedes Presumirlo Porque estás Abajo Pero la liga Es nombre La poderosísima Como me han encrespado De que mis pumas Osaron perder Contra el Seattle Saunders Como Ay Dios Santo Y América Perdió Contra un equipo Pedorro Del Chicago Fire Con todo respeto Que me merece La ciudad de Chicago Que yo vivía ahí Que no tiene Ni estadio Está ahí Mendingando En el estadio De los Osos Porque el Seatgate Stadium Le cobraron Vieron que había Como Le subieron Las remuneraciones Así de A ver Te voy a cobrar Extra Porque fue Bye bye Y vámonos Al estadio De los Osos Donde No lo llenan Donde no tienen Un cuorum Muy llegando Porque el fútbol Soccer Ah porque ellos Le llaman Soccer No fútbol No tiene la misma Capacidad De traer gente Entonces A ver También pongan Sus barbas A remojar En América Si Pero seamos Realistas Todo lo que hagas Ahorita ya se los dijo Su dueño Todo lo que hagan Ahorita No me interesa Me interesa Un Una estrella más Para separarme De la Más de las chivas Y ahora si decir Estoy arriba Y por dos campeonatos Ustedes no son De mi jerarquía Punto Es lo que es Hoy que si Santos Que si no No sirve Santos Porque Santos Es una caricatura De equipo Por los malos manejos Bueno Te parece Si pasamos Dime 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 No o sea Digo que nada más A la América Solamente yo creo que lo deberíamos De valorar y exigir A partir de la De la liguilla Porque creo Que con lo que tú dijiste Que dice El dueño Aunado A que ya son varios años Donde ya O sea Me parece increíble Que digan Que Chivas lleva mucho tiempo Sin ser campeón Solamente es un año De diferencia Lo que tiene la América Sin ser campeón Un año Es un año Papá Es tener un hijo Pero es Pero también Pero también O sea Es casi El mismo tiempo En donde los dos Han fracasado En donde los dos No han sido campeones Entonces Se dicen ser El ente más exigente Del fútbol mexicano Como cierto Y el más ganador Y el más ganador Que es el más ganador Pero con quién Te vas a comparar Ahora yo te voy a decir algo Tanto les ha pegado Al americanismo Tanto les ha dolido Que le han modificado Acorde los reglamentos No, no, no Nos elimina el Pachuca Con gol de visitante Quiten el gol de visitante No, no, no La tabla no nos benefició Quiten la tabla No, 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 no Nos arruinó El arbitraje Quiten los árbitros Metan el VAR ¿Qué sigue? Sí, o sea Y esto que tú dices Esto último que tú dices De lo de los arbitrajes Se jactan Y se cuelgan De que Chivas pasó Por la expulsión De Fidal Bueno Si hubieran sido Once contra once Y pasa El América Quién sabe Qué hubiera pasado Contra Tigres Pero también Te voy a decir algo El gol que te hace mozo Discúlpame Lo estoy sufriendo Ya te vacunó Con Pumas Fíjate Ayer en la liga de medios Ustedes no están para saberlo Si yo sí para contarlo Fuimos a jugar Contra un equipo De buen nivel De buen nivel Muy buen nivel Y jamás había escuchado Porque tuvimos nuestros roces Y dice Nos dice uno de ellos Bueno Técnicamente Porque estaba uno de esos jugadores Able y hable Pues en la siguiente Te le barras Y lo fracturas Espérate ¿Cómo puedes? ¿Qué me explicó? Le levantas Y le pegas No, pues eso es fútbol O sea, ¿sí me explicó? A lo que voy es ¿A qué tiene colación esto? Hay niveles Y argumentos En los que tú ya sabes Qué va a pasar Si tú estás viendo A un equipo Que está ataque y ataque Y ves que su defensa Extremo lateral Como lo quieras poner Porque ahí Mozo se tiró De lo que quiso Se está aproximando Tiene buen disparo de media Henry el devastador El que tú quieras El paleta izquierda Que ya no está El aguador El masajista Te paras junto a él Ni siquiera De frente Te paras junto a él Y lo cargas Nada más tantito Y no hubiera caído Pero cayó Son errores tácticos Y como tú dices Nunca sabremos Que hubiera pasado Porque le faltaba Tigres Que también Tigres Estaba sabando las manitas Porque con cualquiera De los dos Tenía revancho Tenía cuentas pendientes Y hablando de Tigres Justamente Bueno Pues van a recibir Nada más y nada menos Que el Cruz Azul Que era lo que yo te decía ¿No? Que ahí el Cruz Azul Pues está En una encrucijada Ahí va Literal A un estadio El cual No tiene baños Pero eso es lo de menos Tiene victorias Cosa que no tiene Cruz Azul O no sé ¿Qué opines? No pues Cruz Azul No tiene ni estadio Pero Bueno A ver Ellos dicen Que por pagar renta El inmueble El Azteca Es de ellos Ojalá Si fuera En todos lados Pero no Pero no Lo dicen ellos Sí o no Pues sí Pero yo Pero yo creo que este partido No No va a ser de mucha exigencia Para el equipo De Tigres Y podrán decir De que Cruz Azul Viene en una Alza Y que puede Conseguir resultados Para mí Cruz Azul Creo que está más Lejos del play-in O de la liguilla De la fase final Como le quieran decir A pesar de que Empecemos a Hacer numeritos Y por quedar bien Empezar a Este A decir Que necesita Que necesita Cruz Azul Para calificar Cuando la realidad Es otra Cruz Azul Prácticamente Necesita ganar Todos los partidos Y que los demás Pierdan Y que se combinen Más de tres resultados Claro Por jornada Para empezar a subir Para empezar a subir Y que estén ahí En la pelea Para mí Cruz Azul Creo que lo único Que le queda En el torneo Es terminar Dignamente El mismo Sin perder Eso No sé si Por lo menos No salir goleado Cada semana Bueno Tampoco O enfrentarse A este A Querétaro Sí Querétaro Sí le ganó O al Necaxa Al Necaxa Porque también Le ganaron Al Necaxa Y Uff Bueno Que le habían Ganado La final del 95 Lo que tú no sabes Y no viste Ay estas ya están bien Lurias mis perras Ah en fin Que a veces te pasa Por hablar mal Del Cruz Azul Lo que tú no sabes Es de que Siendo realistas El Cruz Azul Ha dado sus mejores partidos Ha jugado muy bien Con los sentimientos De la afición Saludos al señor Águila Me debe un jersey No se haga loco No aparece Misteriosamente Ahí le decimos A la señorita Mareli Ruiz Que se pongan ¿A quién? Mareli Ruiz ¿A quién y quién? Mareli Ruiz Ah ok Mareli Ruiz Ay agárralas La primera Ah ok Ay Dios No yo lo digo Por otra cosa Que tú no sabes Por qué No pero no Ya A ver ahí te va Sabe el resultado Entre Guerreros Y América Gana el América Sí 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 Tigres Contra Cruz Azul Gana la poderosa Universidad de Nuevo León Ahí la pregunta Es por cuántos goles Ese es el morbo Y que va a salir 3-0 El viejito que todo el mundo critica Pero que sigue goleando Hace gol ¿O será la juventud Lainez y Córdoba? Para mí Lainez Lainez a lo mejor Sí se despacha con un gol Ok Voy a decirlo Y me voy a arriesgar Y sé que me vas a tirar de a loco No ¿Por qué? Marcelo Flores hace gol Bueno ¿Por qué no? ¿No has visto su entrenamiento? Está jugando bien el chavito O sea por lo menos ahí Con todo y la excusa de El balón no es el mismo Profe El balón es el que Ese es el que Pues sí güey Pues estamos en México Acá Acá las libras esterlinas Son más caras que Que nada Pues también Está ahí En fin Bueno ya nada más Vamos a cerrar Pumas contra Monterrey Es favorito para llevarse El enfrentamiento Miguel Para mí Para mí sí El cuadro El cuadro de Pumas Por lo que te comentaba Hace un momento Creo que Monterrey No le hace muy bien Llegar a la Ciudad de México Sobre todo En el calor del mediodía Entonces yo creo que Pumas Puede salir avante En este En este cotejo Y por lo menos Para afianzarse En la tabla general Para demostrar Que está para cosas importantes El cuadro de la universidad Porque dicen Que juega muy bien Por lo menos Está jugando aceptable Pero Pues necesita demostrarlo Con los verdaderos Con los que valen El Puebla Con todo respeto Creo que no vale mucho Pues no Pero Pues el Cruz Azul Sí, ¿no? Uff Bueno, pues es que ¿Qué quieres que comiga? Bueno, aunque ya no le pregunten Del arbitraje Al entrenador De los Pumas Porque siempre Cada vez No saben ni qué decir Eso no voy a hablar Al menos se justifica más Ya no saben ni cómo Justificarse El entrenador De los Pumas Hablando de Pero más te voy a decir Que lo único Que él dijo Es que ustedes Malinterpretaron las cosas Justo lo que Lo dijo así Y ustedes vieron Lo que quisieron ver ¿No? Ah, y están como ciertas Personas que yo conozco Que también Tranquiversan Todo lo que se les dice Y todo lo que ellos Eso Todo lo que dicen Todo lo que ellos dicen Ahí me decía Carlitos La que paque Pero creo que ya me quitaron Este El Entonces, ¿qué me quería decir? El apodo El nickname El título ¡Marcador, joven! Rápido Porque ya nos tenemos ¿Qué quieres pedir? Gana Pumas 2-1 Cerde, ¿no? Yo creo que 2-0 2-0 El equipo de la universidad Oh, como sea Tomos, yo gano, ¿no? Así es que me conviene Ahí te van mis dos marcadores Gana Pumas 2-0 Y gana Rayados 2-1 ¡Ah! ¡Ay! Y cuáles Quiero llegar al final De este programa Que les vamos a agradecer A la producción de WowTV Porque sin ellos Este programa No sería capaz De llevarse a cabo La señorita Denise Que estuvo en control La señorita Ileana El joven Jorge Y la joven César Nosotros somos Deport 13 Síganos en nuestras redes sociales www.deport13.com Que van a aparecer aquí Instagram, Facebook, YouTube Y lo que no se ha inventado ¡Señor Miguel Aguirre! Tus redes sociales El señor Aguirre Ya no seas tan susceptible Mijo Si así eres aquí No me imagino Cuando salgas a volar Te van a desplumar Como decía Alejandro En Twitter E Instagram Miguel Aguirre Guión bajo C Y ánimo, ánimo Las correcciones Son para bien Algunas No eres porrista Bueno Eso es lo que me digas Esto fue Deport 13 Recuerden que La voz de su pasión El día lunes Estaremos trayéndoles El análisis Espero que ya El Águila Mayor Con su victoria Aparece Y les traeremos El análisis De la mejor manera Y nos vemos el lunes ¿Sabe qué? Este domingo No pierdo ¡Nos vemos el lunes! ¡No van a ver! ¡Venganos tu reino! Que tengan muy buena tarde ¡Nos vemos el lunes! Salve